El osado video de Mariana Di Girolamo antes de famosa, besos lésbicos sorprendieron a fanáticos de televisión chilena. Sin duda que el 2017 fue el año de Mariana Di Girolamo gracias a la gran popularidad que logró con su papel de María Elsa en la nocturna de Mega, Perdona Nuestros Pecados. Muchos desconocen los inicios de la carrera televisiva de la actriz que comenzó en el 2014. En Pituca sin Lucas, teleserie con la que se fue ganando un espacio en el área dramática que conduce María Eugenia Rencoret en el canal ubicado en Vicuña Maquena. Para luego ser parte de Pobre Gallo. Sus comienzos en la actuación se remontan al 2013, año en que Mariana participó de un dramático y osado videoclip de Denver. Las Fuerzas, donde interpreta a una joven que se va a la playa junto a dos amigas. Paseo que termina en un romance entre ellas con escenas donde incluso se incluyen besos entre las protagonistas.